¡Hey, hey, hey! Hola a todos, yo soy Juan Piz González y miren con qué personaje estoy hoy. Toñito, un gustazo, weón. ¿El gustazo es mío, weón? No, el gusto es mío, weón. Qué rico estar acá con usted. Estamos firmes, tomo una gelatina. Ay, me encanta. Oiga, de los Wolves de toda la vida, weón. De los Wolves de toda la vida. Eso sí es play. Yo no le tenía como dentro de mis afectos porque usted es un man muy de izquierda, usted sabe que yo muy de derecha. Es más, no sé por qué estoy sentado a la izquierda, siempre me hago a la derecha, qué raro. So weird de esto. ¿Cómo le fue a la alcaldía? Muy bien. Siendo alcalde allá de Pasto. Me quieren mucho allá, me dieron el premio del mejor alcalde de Colombia como resultado de esa alcaldía. Y ahora se va a lanzar a la alcaldía de Bogotá, por ahí están diciendo que es que tiembla Claudita López. Todavía no es tiempo de campaña, no se puede decir nada de que voy a ser candidato, pero sí estoy pensando en el tema. ¿Le va a hacer zancadilla ahí a Claudita? Porque son muy amigos. Ahí vamos a hacer un acuerdo con ella. No, pero bótese, algo no hay. Bueno, ¿cómo ve este gobierno? ¿Cómo ve a Duque? Con todo el tema de los siete enanitos y esto. Embollado con el tema del déficit fiscal, el IVA, los proyectos de la pasta familiar. ¿Dosis mínima? Bueno, eso todavía está ahí. ¿Usted le ha pegado a la dosis mínima? No, ni a la dosis nada tampoco. Me va a decir que en el monte ustedes no se iban y ti, 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 sus porros, weón. Nada, nada. ¿Nada? Hasta Aguardiente, hasta ahí nomás. O sea, eso era... Cero, cero, cero. Chupe y dele. Chupe, hasta ahí. ¿Usted tiene el esmat acá? ¿El esmat es por usted o es por acá la piedra lógica? El esmat es por los vecinos. Por los vecinos. Por los vecinos. Pero se zampan ahí al frente. Pues este ahí hay un partecito ahí para descansar, para esperar. Y para echar dosis mínima también. Que en este parque se pegan de lo que sea, ¿no? Eso se quema los dedos. Pero si usted lo dice, pues las dos verás. No, 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 yo eso no, porque eso es muy clase media abajo. Oiga, usted teniendo la vida arreglada, ¿no? No, porque es que además se estudió Ingeniería Sanitaria y después se fue a estudiar a Inglaterra. Ya todo arreglado. ¿Por qué le dio por meterse al M-19? Por el fraude te le hicieron al general Rojas Pinilla el 19 de abril del 70. Hace nada, güey. Yo le decía a un general retirado le hacen fraude. ¿A quién no van a respetar el resultado? Ok. Pero los dejó abandonados en la toma del palazo. Entonces, ahí sí, no, nos vamos para Inglaterra, papá. No, yo estaba en México, estaba bien. Vea, 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 vea. Esto se llama pata de... Pa. Y hierro. Esa no es de palo. Ah, ya es de hierro. De hierro, de hierro. Al principio era de palo. No, era de palo, pero eso era cuando la época de los piratas, ¿no? Ay, vale. Puedo tocar, puedo tocar. ¿Tiene? Claro, entonces... Oh, se siente muy vasto, güey. Estaba en estas. Estaba en esas. Cortando la pieza. Sí, cuando le lanzaron una bomba. Una granadilla. Una granada. ¿Cómo fue eso? Una granada. En calle, estaba desayunando y... Lleve para el mundo. Y entonces usted se va, se va a Cuba. ¿Qué pasa en Cuba? Cuando usted está... No, allá me recupero. Estaba comiendo tres veces al día. Yo salí del hospital pesando 37 kilos. No jodas. Estaba en... Yo soy desberto, ¿ah? Sí, no, está pelo entero, güey. Y está plato. Y en esa época era... Uno ya tiene teturris. La mitad. La mitad. Imagínese usted el peso que pudiera tener en ese momento y empezar a aprender a manejar la prótesis. No, pero que es que ahora usted baila. No, bailo, bailo bien, claro. Siempre he bailado bien. ¿Sí? Con pierna y sin pierna. ¿Tiene pasito? ¿Ah? ¿Cómo es un pasito ahí? A ver. Se... Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Cómo es? Pa, 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 pa. Pues así que uno diga un trompo, un abarrito, güey, por favor. Esta es música. No, le pongo música. Trabajoso es música. ¿Qué música le gusta? Salsa, salsa, para bailar. ¿Le pega la salsa? Para bailar, salsa, para oír de todo. No jodas. Dígame una de reggaetón. Reggaetón, tontón, de la traducción, sonción. ¡Eso! ¿Qué comida le gusta? ¿Qué comida me gusta? Siendo de familia alemana, güey, o no. O sea, difícil. No solo la sanchichita. Me gusta el ajíaco. Para mí usted siempre me gusta. Es la mejor sopa del mundo. El ajíaco, Bogotá. Oiga, y de las priegas que dijo que eso era un potaje carcelario. Delicioso. Pero de las priegas yo lo estuve entrevistando. Dijo que eso era... Pero a mí, si usted me dice esto a la comida que más le gusta, ajíaco. ¿Así se lo daban en la picota o...? No, en la picota, no, en la picota. Me daban a dos con piedras. Una piedra, una dos, una piedra, una dos. Bueno, ¿qué piensa de las marchas que están haciendo los estudiantes en este momento? Tienen razón en que está subfinanciada la educación superior. Sí. Que le hace falta dinero en la educación pública superior. Eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que se van a cancelar los semestros y eso es muy malo para los estudiantes. ¿Está de acuerdo con el gliposato? Pues no, porque realmente es cancerígeno, ¿no? Sí. Entonces, pues, uno aquí en la ciudad, pues, qué importa, se le pase el... Eso les vale huevo, vaya y fumigue. Pero si hay que encontrar un método de sustitución de cultivos. Si aquí no somos capaces de resolver el problema de esos 200.000 hectáreas de eslogia, estamos donde vamos a tener violencia rural. Oiga, ¿cómo acabar con el problema de la coca? Sustitución voluntaria por vía de desarrollo alternativo. Presencia integral del Estado en el territorio. No, me refiero a la coca en los parques, la gente echando... Sí, que está ya dándole... ¿Cómo acabamos con esa lobada? Oiga, es que de verdad se ha agarrado. Dándole duro a los distribuidores. ¿Está de acuerdo con la llegada de Fracking a Colombia? No, no estoy de acuerdo con el fracking. Fracking, me parece, hizo bien el Consejo de Estado al suspender las normas que había para la realización de fracking en el país. Aquí ya hay muchos países del mundo donde los vehículos van a ser todos eléctricos, en el 2040, en el 2050. O sea que falta un viajado para llegar allá. Nada, faltan 30 años, una generación. No, pero a ustedes siempre, a la gente de la política les parece que eso no falta nada nunca. No falta nada, ya estamos. En unos 30 años vamos a tener metro, eso no falta nada. No, no, no. Que en Bogotá. Metro no va a tener 3 años. Eso dicen, nos llevan con ese cuentico. 3, 4 años y hay metro. Total, entonces, ¿cómo ve eso de Peñaloso? Hay un negocio ahí, ¿no? No puedo decirlo, pero... Pero no podemos decir hoy nada, hombre. Es que, verdad, suélteme, suélteme algo hoy día. Usted me quiere meter ese proceso judicial. ¿Cómo se financiaban ustedes en esa época? Con los métodos irregulares. Con los métodos irregulares de la época, ¿cierto? Asaltar bancos y todo eso. Cosas normales de... No tan normales, pero era la actividad de la ilegalidad. No, es que hay veces no lo entiendo, usted también habla como con una papa en la boca, weón. El mar también es play, weón. El mar la proteja con todo. Habla clarísimo, no se le entiende nada, dicen en paz. Pero hace, pero hace. ¿Sí o no? Por eso se ganó al mejor alcalde. Estirla que me entró por encima. Ahí me mata. No fue tanto la pierna, fue esta. Que esa me puso a hablar así. Un placer haber estado con usted, Toñito. No, gracias a usted. Esto fue Antonio Navarro Wolf con Juanpiz González, weón. Juanpiz. ¿Huiscachos, unos Macalens? ¿O no toma? Aguardientachos. No, uy, no sea lobo. No, ahí la cagó. ¿Qué es que Aguardiente? Hágame el favor, que loba. No, corta. Ajiaco y Aguardiente, paila. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.